es para todos chicos gracias tía carmen ya estoy preguntándole para que todos le digamos gracias a tía carmen hay tiempo tiene sabor a guayaba no porque es como conserva guayaba para la bola y ya le digo digo ese regalo de la mona está mejor para la fátima no yo digo por qué así como hay pasta de guayabas, podría haber una pasta de elote también una chica experimentada este es como lo que hacen de la castra de la sandía lleva su fruto obviamente el tico me contaron que te habías hecho un nuevo tatuaje mire todo la mano manchada ya parece el hombre araña versión piel qué raro que habla que andan todas tatuadas qué precioso está qué significa, dicen que cada tatuaje tiene un significado qué significa eso es que este quiero terminar toda la manga no quieres dejarlo no, si ya tienen como la misma forma o sea, no la misma forma, pero la misma pero qué significa ese, ornamental no más eso es para cerrarlo, digamos, combina este con este no, eso no tiene problema se ve como adorno prácticamente pero no vaya a ser un chinchacito no vaya a ser un chinchazo y pero hubiera estado llorando lo que pasa es que cualquiera le puede decir este rollo así no duele lo que duele es la tinta lo que se ha puesto este tipo, la tinta bueno, todo lleva aguja, hija porque si no, como ya usted la van a poner la tinta de color que le ponen a los tatuajes hija, ahí va con aguja y como que no va a doler qué fue lo que dice la Fátima que fue a hacerse y que estaba comuniconada y es que le dijo al doctor ah, venga que usted ya tiene tatuajes y se aguantó eso, aguanta todo y de un solo, papá, de un solo la dejo ir al menos, al menos, al menos dicen, yo como nunca me he hecho eso dicen que los que andan así van volando alto dicen que no les duele no, pues claro, ahí sí Diana, si ando viste vos, pero si no si, era la Fátima, lo creo a mí me viene a decir a Diana, no duele, no duele no duele y el tico viene diciendo si, si se siente es que no se siente es que no se siente es que depende es que depende es que depende es que depende de la parte depende de la parte donde se haga vaya, vamos a una tatuada usted sintió o no sintió como que me diga que se pone un piercing un arete aquí en el esto, aquí en el labio en el gallo donde quieran ponérsela me van a venir así que no va a doler un hoyo que le hagan ahí pero es que duele la parte porque hay mucho que no se siente escuche esa tenemos parte sensible a mí este me dolió porque es que era una parte sensible si, eso tiene que ver es como los piercings hay ciertos lugares que si duele más que otro más que otro pero todo duele todo el lugar duele el lugar es lo que depende y los nervios porque por ejemplo aquí donde pegan estos nervios brinca por todo lado porque yo lo sentía por aquí aquí la mano abría sola así está pasando en el cuello pasa todo en las costillas duele bueno este es de equipo este es de es lo mismo es diferente dos son diferentes este es un pasaporte que dice Adventure Time y este es de Zelda como está jugando un montón de eso ok entonces el pasaporte y el de Zelda de Kiki ok que rico está gente alguien americana sabe mejor ah por favor el de pasaporte para el minuto para el otro gracias es que están conectados están conectados ya es el destino y nunca enfoquenme aquí enfoquenme aquí igual que el sargento enfoquenme aquí beso 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 es que no sé es que no sé si mande no son piedras si ah es conchiva pero vos con un rollo te sirve esto me lo puedes dar no y para que la vaca de usted es conchiva para jugar te juro que los dos y los bichitos se vuelven locos con esto para que jueguen ellos es que de lejos mira besi besi déjame dos por favor déjame dos va mira te voy a hacer un experimento porque estamos hablando de experimento mira este vaya ese vaya déjalo ahí déjalo ahí miren todo miren todo el experimento este este estico este es la besi la besi se va acercando el destino digámoslo así aquel estico este es la besi miren 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 eso eso y ahí se besaron pero aquí no se besaron no porque falta 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 en un lugar así masiva vaya este es tico esta es la besi miren miren como emociona miren como emociona tico nomás vieron la besi ay es un momento que boom beso 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 no 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 beso que siempre más 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 que lindo el amor qué lindo si no te está hablando de verdad gracias chivas chicas es que si tienen fuerza pero no son iguales normales verdad y más de gratis y más de gratis y que tienen una atracción como que de verdad está enamorado pero 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 no son ajá es que eso Hicieron mis dos piedras, las terminaron robando. Estas son las favoritas de Ronald. Lástima que no están los bichitos. Aquí está el hermano. Sí, no, para todos son. Estos son dulces de allá. Sí, es cierto. Estos chiles se los hacemos? En la cocina, porque van para todos. Todos, ahí. Pero destapado, no el vas a guardar así. No que destapado ahí en la cocina blanca. Y no lo vas a ver. Ajá. Con los 100 también. No, aquí quedan. No botan las cosas arruinadas. Ah, no. Sí, bueno, sí, es cierto. Cuando no las encuentran, ni ellas mismas, hay que no las botan. Ve, mire, ve. Ya. Ah, no. Y Mario, usted ni las tienen porque no están haciendo papas. Va, pues. Va, va. Eso me agorra. Bueno. Que llega, Gladys. Póngale a hacer oficio. Tienes razón, Gladys. En otras palabras, ¿qué está haciendo de metida? No, no le eches a ver que no están viendo. No, le eches al chambre. Chicle. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué cenosa avenida de Tóxica. A mí, a mí me llevó eso. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, tan chivo lo... Ricky y Morty. Ah, a ese viejo lo... Es quizás, quizás la mexicana la mandó. A este señor le digo yo a usted que se parece, ve. Ah, doctor Rick. Es el científico. Es un científico que nada se le escapa. Nada. Es el Rick. Sí, ese. Ese. Y la chica... Sí, ese es Morty. Ah, es Morty. El nieto de él. Ay no, que hemos quedado de niño o... Sí, pero no siempre... Los dos hemos quedado. Sí, sí. Este es más. O sea que es caricatura para adultos. Ajá. Ah, ok. Como de Cartoon Network. No. Tienes razón el bichito, güey, con eso. Sí, es que está para jugar. No, en Cartoon Network también. Es bichito. Cuando vengo, no vengo. En Cartoon Network. Ale, en Cartoon Network está. Sí. Un tropecito que llega ahí. En disco... ¿Cómo se llama? Esbita. 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 También en Cartoon Network. O sea... Los vas a rayar allí ves y... Vienen bien lisitos, ahí van a rayar. Si nos dejan ver esa cosa, no te puedo. Si agarran el mal que vean. Si agarran el mal que vean. Si agarran arenita, obvio. Son imanes. Es normal que nos va. Bueno, gracias Tico, entonces por todo su presente. Muchas gracias. Le agradece. Gracias por los dulcitos típicos de Costa Rica. No tenemos la oportunidad todos. Claro, un chocolatito pequeño. Porque estoy a dieta. No, no, no. No, no, no. Este... Es de esto Tico, de esto. Un gallito. Un gallito de la marca. No es una tapita. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. A Tico le habíamos pedido gallo pinto, pero en una cacerolita para... Cierto. Cierto. Estos son los niños de mi favorita, la guayabita. Esta es una tapita, maje. Esto se llama igual que... Ay, no, niñas, no se digan maje. Soy tan feo que mujeres del campo se andan diciendo maje. ¿Con quién? Con Tico. No, no importa. Maje. Ah, maje. Maje, sí. Maje. Pero maje, no. ¿Cómo es? Maje. Que somos todos. Esta vez es decir... Majes. ¿Y cómo podríamos decir? Maje. Maje. Por respeto. Por respeto. Por respeto. Y me pongo eso. Y si el respeto fue con todos los... Majestad. No. Dependientes. Ah. Eso, también. Bueno, entonces, chicos. Ya que tenemos chocolatitos y todo bien rico, chicos. Ahora sí tenemos que ir a cortar ya los elotes. Porque... Tenemos que preparar las cosas para el brownie. A las dos y media en punto tienen que estar al menos los tamales y el elote. Tamales, atol. Elote. Tamales y atol. ¿Quién los tienen atol? El atol. El atol. El atol. El atol y tamales dos y media de punto. Y brownie. Yancy le va a llevar la familia y esa hora le va a ir. Así que tiene que estar listo todo. Y... Tiene que estar calidad. Rico. En serio, de verdad. En serio. En serio. Lo siento, pero es en serio. De verdad. Ajá. Así que tiene exactamente tres horas para que todo esté listo. Así que ya ustedes pueden ir a cortar los elotes porque ya vamos con todo. Yo... ¿Dónde va a cortar los tambores? Preparación... Behzden. El distrito está... Coito.